¿Qué es el Centro Tecnológico? ¿Qué es el Centro Tecnológico? Por lo que sé de Opti y por lo que vi en mi experiencia, no hay una metodología muy profunda, muy desarrollada a la hora de desarrollar horizontemente. Sí que hay una consulta a expertos, porque yo no soy un experto científico, lo que pasa es que sí que trabajo muy cerca de la empresa. Entonces, sí que hubo una consulta a mucha gente en muchos campos. Primero hubo unos cuestionarios y luego ya un poco más de discusión, debate sobre lo que había sido el sexto programa marco, el séptimo programa marco y un poco hacia dónde orientar el séptimo programa marco, pero más a nivel de estructura y de áreas que a nivel de conocimiento. A nivel de conocimiento, cada año se construye lo del año siguiente en base a plataformas, grupos de lobby, KICs, PPPs, JPIs, JTIs. O sea que eso es un continuo macro ejercicio de prospectiva o de reuniones de expertos y de lobby a lo largo de todo el proceso. Pero bueno, sí que algo se hace. Bueno, yo... ¿Son más lobby que... Sí, sí, básicamente sí. No nos vamos a engañar. Lo que... Bueno, un breve esquema también, así como resumen de lo que ha ido contando Sergio. Vosotros que estáis familiarizados con la tecnología, pues bueno, la tecnología tiene una fase de crecimiento y obsolescencia que esto va pues por tecnologías, también se mezclan ahí sectores, aplicaciones de tecnologías a diferentes sectores. Entonces, pues bueno, tenemos un mare magnum de tecnologías que nos dan, pues unas están más maduras, otras no, otras ni siquiera han aparecido, etc. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en un ejercicio de prospectiva y partimos de hoy, este es hoy, pues tenemos un conocimiento de lo que ha pasado a nivel tecnológico en el pasado, tenemos un conocimiento de lo que está pasando a nivel tecnológico en el presente, por eso siempre contamos con expertos y gente que sabe de tecnología, obviamente, y podemos intuir cosas que van a pasar en el futuro. Hace 30 años hablabas a lo mejor de nanotecnología y nadie sabía de qué estábamos hablando. A mí hace poco me empezaron a hablar de glucosciencia, que a lo mejor yo no tengo, o sea, para mí, glucosciencia, perdón, yo no lo conocía y a lo mejor alguno de los que estéis aquí lo conocéis y sabéis perfectamente y yo no lo sabía, ¿sabes? O sea, que son cosas que van saliendo poco a poco. Y luego también hay una cosa que se tiene muy en cuenta en los ejercicios de prospectiva, que son los factores sociales. O sea, aquí contamos con una parte tecnológica, pero la parte tecnológica no es todo, también cómo va a evolucionar y cómo está evolucionando la sociedad, pues es lo mismo. Hay cosas que sabemos del pasado que ha pasado, hay cosas que están pasando y que hace 10 años, o hace 5 años nadie sabía, bueno, hace 5 años ya sí, pero hace 8 años nadie pensaba que íbamos a estar en la crisis que tenemos ahora, sino pues, bueno, el que lo supiera habrá tomado medidas y ahora será bastante rico, pero bueno, montaría una tienda de estas de vendo oro o compro oro. Y hay cosas que no sabemos, pero podemos intuir. Entonces la prospectiva toma cosas del pasado, toma el conocimiento de la gente del presente y la capacidad también imaginativa y creativa de pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro. Son, normalmente en los ejercicios participa gente experta en ciencia, experta en tecnología, pero también es gente del mundo de la empresa, gente que tiene mucha experiencia, gente que conoce cómo evoluciona. Y luego, por otro lado, a nivel de los encargados o según cómo sea el ejercicio de perspectiva, pues muchas veces tienen un tinte político, lo encarga la administración, ¿por qué? Porque quiere tomar decisiones de cómo quiere ser su país o su gobierno o su región en el futuro, en un momento en que todavía está muy lejano, la mayoría no va a llegar ahí, pero, porque habrá cambiado, pues habrá ido, lo que sea, pero quieren poder tomar influencia. Voy a cambiar, porque esto no pinta. Y luego, cuando es la parte de la empresa, pues lo que le interesa es el negocio. Hay que comprar ahí unos bolis, ¿eh? Bueno, a la empresa lo que le interesa es el negocio, cómo, dónde me voy a poder mejor, dónde voy a tener más clientes, a lo mejor a la empresa le interesa mucho, sobre todo la parte social y también la parte tecnológica, porque dónde voy a invertir yo para ser el líder dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a contar en mi charla va a ser un poco una reflexión sobre esta parte social, porque creo que eso, la parte social, todos la conocemos y todos podemos tener ideas y todos lo podemos aplicar, o sea, lo que quiero es que esta charla no sea un rollo que os vengo a contar yo, para eso no vengo desde Valencia, lo que quiero es que vosotros, mientras vaya contando, se os vayan ocurriendo cosas y diga, oye, pues mira, esto me parece interesante y a lo mejor lo puedo aplicar, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre esta parte y luego, claro, todo este ejercicio lo que sirve es para identificar unas tendencias que son importantes y que tienen efecto y yo, pues bueno, las tendencias, os voy a hablar de las tendencias que hay en el sector que conozco yo, que es el agroalimentario, entonces, pues bueno, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Alguno está familiarizado con el sector agroalimentario? Aparte de que todos coméis, me imagino. ¿Tú, Raquel? Soy ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Muy bien, ánimo, yo también soy ingeniero agrónomo. Muy bien, pues también ánimo. No, los ingenieros agrónomo somos, al final, los ingenieros que yo, todos mis compañeros de la facultad, cada uno trabaja. No, estoy, llevo un departamento de tic, ¿qué? ¿Sabes? O sea, al final, no sé, salimos todos por cada uno por su lado. Pero bueno, me voy a centrar, no me voy a enrollar, voy a tener más o menos tres cuartos de hora, no quiero gastar más. Bueno, el futuro está aquí y está cambiando. Esto me lo he copiado de Sergio, que tampoco se inventó Sergio, pero bueno, eso es verdad. Eso, yo me acuerdo que cuando tú eres pequeñito dices, no, de mayor quiero ser no sé qué. Y cuando empiezas la facultad, de mayor quiero ser no sé qué. Luego acabas, bueno, a ver si el próximo año, y el futuro va cambiando, va pasando. Y ahora ya dices, luego ya pasas al... Y ojalá hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, también soy joven, todavía estoy en el de mayor, quiero ser... Pero bueno, lo que es importante es que el futuro, como os he explicado aquí, el futuro no es algo que está lejano, el futuro es algo que está aquí, que nos pasa todos los días, que lo que hoy empieza a ser una tendencia, mañana va a ser una cosa muy importante, que lo que hoy empieza a ser una profesión puntera, dentro de tres años vas a hacer dinero ahí, y lo que hoy empieza a ser una tecnología incipiente, vamos a buscar qué aplicaciones tiene el futuro, ¿no? Entonces el futuro es un proceso, un proceso que va evolucionando, que va cambiando, y como veremos en la segunda parte, la parte de las tendencias, no hay cosas que sean nuevas, y no podemos estar hablando de cosas totalmente desconocidas, tenemos que estar hablando de cosas que pensamos que van a ser desconocidas, pero también cosas que a lo mejor no están en su punto de madurez, o que todavía tienen bastante recorrido. Entonces, bueno, va a empezar con la parte esta más social, que nos van a demostrar cómo, o hacerse una reflexión de cómo está cambiando el mundo, seguro que vosotros tenéis muchas más ideas, y cómo puede eso afectar a un sector como es el sector agroalimentario. Bueno, cambios sociales. Pues bueno, cambios sociales. La diversidad cultural. En el sector alimentario, la comida peruana no se conocía hace 10 años, y ahora es un trend topic en temas de alimentación y de restauración. Los cambios en la estructura familiar. Ahora encuentras familias de un padre, tres hijos y un abuelo, de un estudiante solo, de tres trabajadores juntos, de padre-padre, hijo-hijo, o sea, son cambios en la estructura, y eso a nuestro sector le abre un mundo de nuevos tipos de productos, gamas de productos, enfocados para diferentes unidades familiares. Los flujos migratorios y la inmigración inversa que hay ahora. Por ejemplo, ahora podríamos grabar el Venta Alemania PP2, y lo siento por Alfredo Landa, que me encantaba, pero sí que son cosas que ahora, hace unos años, era mucha inmigración, ahora hay inmigración en migración. Bueno, son oportunidades que se crean en el mercado también. El envejecimiento de la población, pues bueno, ¿qué os voy a contar? El envejecimiento está ahí, cada vez lo que buscamos es que ese envejecimiento sea más saludable. Las pensiones cambian, vamos a jubilarnos ahora mismo, cuando tengamos 67 años, pero es que a lo mejor nos jubilemos a los 80, porque a los 80 estaremos hechos unos toros, ¿sabes? ¿Quién sabe? Bueno, en fin, que hay una gran cantidad de cambios sociales que están en marcha, y otros muchos que habrán, que a lo mejor todavía desconocemos. Los cambios medioambientales, bueno, aquí que os voy a contar, está todo el mundo pensando en el tema, bueno, antes más, antes de que todo el mundo pensara en lo económico, todo el mundo estaba pensando en los temas medioambientales, pero siguen siendo importantes. Cada vez hay países que el tema de huella de carbón o huella hídrica en sus productos son muy tenidos en cuenta a la hora de gastarse el dinero, muchas veces también por cuestiones económicas. ¿Alguno tiene un coche híbrido? Aquí. Por un tema económico, pero si fuera muy sobrado, o sea, cada vez ves más, y si salen es porque se venden. O sea, que hay impactos en el clima que nos hacen trabajar de manera diferente. En el caso del sector alimentario, por ejemplo, el tema del agua y la energía es un tema crítico. Conforme el precio de la energía sube y el precio del agua tendrá que subir también de manera drástica en el futuro, pues gastar menos es una cosa fundamental y trabajar en tecnologías para evitar el, para utilizar un menor consumo, pues es fundamental. Cambios tecnológicos. Bueno, esto, pues por ejemplo, el reconocimiento de la innovación, esto nos viene muy bien a todos los que estamos aquí, que por fin cada vez sea más importante, aunque lo es de momento a nivel de palabra y no a nivel de fondos de la administración, pero bueno, que al menos se vaya calando, ¿no? El tema de las revoluciones tecnológicas simultáneas, la tecnología, biotecnología, las TIC, la sociedad del conocimiento, esto es, esto, bueno, es un cambio, una revolución que estamos viviendo, cada uno, porque bueno, las TIC ahora ya, que os voy a contar a la gente que estáis en TIC, esto es, ya estamos todos inmersos, yo, cuando, el otro día me acordaba que, que cuando ya hice la, acabé la carrera, no era tanto, el último año de facultad, o sea, todas las presentaciones eran con transparencia, con transparencia, hoy en día, cosa más casposa, ¿sabes? ahí con el proyector, pero es que, es que tampoco fue hace tanto, y había una sala de ordenadores donde veías el correo electrónico, y bueno, no sé, ¿qué os voy a contar de esto? Pero temas de nanotecnología, de biotecnología, o sea, en el sector, por ejemplo, alimentario, el tema de la biotecnología es una revolución, producción de ingredientes, nuevos materiales para el envasado, es una revolución, y el tema de la nanotecnología, pues es un tema todavía, en otros sectores más avanzado, pero en el sector alimentario es incipiente, porque hay muchos temas de regulaciones, pero eso tiene un potencial increíble, o sea, que cada una de estas revoluciones lleva un ritmo diferente, pero están ahí y son reales, ¿no? No estoy comentando todas, yo voy comentando las que veo así, no sé, temas del estilo de vida, ¿qué es lo primero que hacéis vosotros por la mañana? Encender el móvil, el que no lo tenga encendido ya, ¿sabes? Y por la noche antes de acostaros, lo mismo que yo, consultar si me han mandado un WhatsApp a ver la última hora, pero es lo que hacemos todos, o sea, estamos totalmente conectados siempre, eso cambia los estilos de trabajo, los estilos de vida, ¿no? Eso, desgraciadamente, va muy lento a nivel laboral, pero llega un momento en que tú ya, bueno, no necesitarás tanto ir a la oficina, tendrás otro, es que estamos conectados ya, si ya lo estamos, ¿no? El estilo de vida, ¿no? de siempre joven, siempre a tope, ¿no? El bebé soy el aniversario, o sea, yo vengo, mi jefe me ve hace 10 años, que vengo a dar una presentación con vaqueros y me tira a la empresa, ¿sabes? Hoy en día, normal, pues sí, claro, que a uno va como quiere, ¿no? El tema de, por ejemplo, de las, os habéis fijado en las bebidas energéticas estas, porque antes, hace unos años estaba el Red Bull, pero ahora el Monster, el no sé qué, no sé cuántos, es, se vende a través de alimentación, energía, para estar viviendo en constante movimiento, ser fuerte, joven, y eso, pues bueno, tiene muchas implicaciones, nuevos mercados, o sea, un montón de posibilidades nuevas. En los hábitos de consumo, cada uno ahora quiere su propio consumo, ¿no? Es, cada uno, cada vez tendemos más hacia la personalización, hacia las cosas que sean para nosotros, ¿no? Compramos experiencias, el ejemplo más, más claro ahí, es el de la cajita esta que te venden, que cuando no sabes qué regalar, vas y compras eso, dentro de la experiencia, o el restaurante. Ahora, estos restaurantes que vas, en el tema, yo siempre pongo luego, alguno en el tema de la alimentación, estos restaurantes que vas, y te ponen una venda, o está todo oscuro, y te dan de comer, y no sabes lo que te estás comiendo, y luego dices, qué tal, qué experiencia, yo no he ido, tengo que ir, tengo que ir. La exigencia variable, llevo un BMW, pero me voy al Lidl, a comprar el chocolate, que me cuesta 10 céntimos menos, y está muy bueno, ¿no? O sea, es, estamos viendo unos hábitos de consumo, súper extraños, y cambian, y yo ahora voy al mercado central, en Valencia, y puedo comprar por interno, o sea, podría haber encargado la compra en el tren, ¿sabes? Y es algo de, no compra en el supermercado, compra en el mercado, en el puestecito de Doña Rosario, que vengan y me traigan la fresa, ¿sabes? O sea, que es algo que, que cambia, y esto, la empresa, pues, se va adaptando, y surgen nuevas posibilidades, nuevas posibilidades, para las empresas, y nuevas posibilidades, para que surjan empresas, y para que surjan negocios, los cambios macroeconómicos, bueno, ya decir esto es antiguo, los BRICS, vaya novedad, nos traes tú, los BRICS, pues, bueno, pues sí, y es que hay más, cada vez hay más, ¿sabes? Es que cada vez hay más países, con un alto potencial, todos los cambios económicos, pues, bueno, nos influyen, influyen en que, haya tecnología que se para, haya tecnología que sea necesario reemprender, haya prioridades, etcétera, y también el cambio del mundo, empresarial, la globalización, bueno, es que las empresas, tú coges cualquier producto alimentario, y miras abajo, y todas pertenecen, bueno, todas no, pero muchas, porque el sector alimentario, hay muchísimas empresas, pero, del grupo Danone, Unilever, Kraft, General, hay muchos, cada vez hay más empresas, globales, grandes, y luego, empresas pequeñitas, con capacidades tecnológicas, y que, y que tienen un potencial muy grande, durante un, una, una, un tiempo de vida determinada, eso hoy en día convive con, con las pymes tradicionales, las pymes productivas, pero, va a ser así en el futuro, vamos a seguir teniendo, ese tres tipo de, de empresas, o tendremos grandes empresas, que compren a, a pequeñas startups, que vayan saliendo, y vayan haciendo, nuevos productos, esos cambios, en el mundo empresarial, también son constantes, ¿no? La cooperación tecnológica, entre empresas, también las alianzas, sobre todo, en campos de tecnología, en campos de producción, inteligente y flexible, las alianzas entre empresas, son fundamentales, el orgullo local, el made in China, el no, contra el no made in China, sí, sí, yo, el, 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 un trocito de plástico, un boli que sea barato, el jabón de que sea, de aquí, ¿no? No me voy a comprar jamón chino, pues, todo ese tipo de cosas, en algunos, es un poco relacionado con, con lo que contábamos antes de, de la exigencia variable, en algunos, en algunas cosas, quieres lo local, y en otras no quieres lo local, a nivel producción, pasa lo mismo a nivel empresa, en algunas cosas necesito materia prima, fiable, local, cercana a visitar, y en otros necesito que sea barato, y no me importa de donde venga, ¿no? Cambios en los modelos empresariales, pues, todo esto redunda en, 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 todos, en nuevos modelos empresariales, y en nuevas, más que modelos empresariales, modelos también de negocio, ¿no? Si se están exigiendo, si la gente le gusta lo personalizado, pues, hay una oportunidad de negocio en hacer las cosas personalizadas, hay una oportunidad de negocio en ser proveedor, proveedor del que venden las cosas personalizadas, y una oportunidad de negocio en ser el distribuidor del que va a hacer las cosas personalizadas, mercados, nuevos mercados, nuevos segmentos, el segmento de lujo, el segmento low cost, el segmento, bueno, hay, el tema del diseño, es algo que, que, que también es cada vez increíblemente más, más importante, no es desde un punto de vista solo estético, sino de, de ahorro de costes, ¿no? Al final, esto lo que quiero ver, que veáis es, pues eso, que, que aunque la mayoría de cosas que os he contado no son nuevas, ¿no? Pero bueno, están ahí, y nos hacen pensar que todas estas cosas, todos estos cambios, que van por la parte más social, tienen una influencia muy grande, en cómo, cómo van, cómo están cambiando las cosas, cómo van a cambiar, cómo van a ser el futuro, y aquí tenemos la, la tecnología, que nos ayuda, a orientarnos hacia allí, ¿no? y de esa tecnología, pues hay algunas líneas o tendencias tecnológicas, que son más importantes que otras, y que son las, las que son más importantes, pues son las más interesantes, a la hora de tener en cuenta. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿alguna duda, alguna cosa que eso ya os haya ocurrido, que me ayude a mejorar la presentación, pues ya tengo que hacer otra vez? ¿No? Bueno. Pues, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es, voy a centrarme en el sector, del agroalimentario, lo bueno que tiene el sector alimentario, es que nos es familiar, a todos, bueno, aquí, Raquel, ¿y cuál es tu nombre? Y Aníbal, a lo mejor está más, más familiarizados por su trayectoria profesional, pero, pero bueno, todos comemos, todos vamos al supermercado, todos, bueno, todos vamos al supermercado, hay gente que, que es experta en tuppers, y, y eso es muy loable, es otro tipo de conocimiento, pero bueno, que, que sí que, que el sector alimentario nos, nos resulta familiar a todos, entonces, entonces, os voy a proponer un, un juego, ¿vale? ¿Estáis animados para hacer algún juego? Es un juego muy fácil, es una tontería, yo os voy a ir presentando tendencias, y os voy a hablar de, yo qué sé, la primera, alimentación saludable, el envejecimiento saludable, pues, imaginaros, que es cada vez muy importante, que vamos, tenemos que añadir vida a los años, no años a la vida, que, no, que hay una tendencia en sacar productos para, para el, para, no solo para los mayores mayores, sino para los seniors también, ¿no? para la gente que está haciendo, pues, para que, pues, imaginaos, yo os voy a ir presentando una serie de tendencias, en cinco bloques, que van a ser, alimentación y salud, va a ser, bueno, os pongo aquí, alimentación y salud, va a ser seguridad alimentaria, va a ser sostenibilidad, producción y consumidor. Son tendencias generales, pero lo que quiero es que vosotros utilicéis el cerebro y la imaginación, y como gente que está trabajando en tecnología, me inventéis cosas, ¿vale? Me inventéis, me inventéis, no tiene que ser, tiene que ser un invento, tiene que tener varias características, lo primero tiene que ser nuevo, innovador, no nos vamos a meter en si es tecnológicamente viable o no, no vamos a hacer un análisis aquí, pero bueno, tiene que ser algo que, que sea lógico, ¿no? ¿sabes? No puedes decir, mira, yo ya tengo un invento, una pastilla que te, que seas, que te quite diez años, ¿vale? Es novedoso, pero no es viable, ¿vale? O sea, que más o menos pensemos que pueda ser viable. Y tiene que tener impacto, tiene que servir para, tiene que tener un impacto global, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando acabe cada, cada, cada parte, hacemos así, rápidamente, el que tenga una idea me la dice, el que no tenga ninguna idea no pasa nada. ¿De cuánto estamos hablando? Ahí te quiero ver, Tú ya has hecho dos preguntas ya, de, 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 eres economista, no, ¿verdad? Mira, todo no puede ser dinero. El reconocimiento, no, un reconocimiento. ¿Estáis en LinkedIn? Pues, os hago una recomendación diciendo, oye, di una charla y el tío este, puso una idea que, que me dejó seco. No, yo, luego si os gusta, me recomendáis, pero yo, yo lo digo, no estoy diciendo una mentira, doy una charla y me hice un concurso y esta persona me sorprendió con su idea, ¿vale? ¿Hecho? ¿Hurato hecho? Si hay tres que me gustan mucho, ah, cuando disfrutará con Sergio, ¿vale? Son muy fáciles, además, o sea, que se van a ocurrir mil ideas. Bueno, antes de esto, un poco de, otro, un poco este resumen, pero este ha sido horizontal y este es vertical, ¿no? Hay una serie de cambios, tendencias, que son de un carácter global, el avance tecnológico, hemos hablado de la sociedad, de la economía, no hablo de la legislación, la mitad de las tecnologías, la barrera que tienen es legal, básicamente, o sea, que, que, bueno, el tema de la legislación, el tema de las políticas, una cosa que puede ser muy interesante, pero políticamente no convenga. El caso de los transgénicos, por ejemplo, en Europa, es un tema puramente político, ¿no? No me meta ahí, si a favor o en contra, pero es una decisión política de la Unión Europea, pues, o sea, hay cosas que, que digamos, que marcan un escenario y la tecnología nos ayuda a alcanzar eso, más o menos rápido, teniendo en cuenta estos factores también y a lo mejor la tecnología ayuda a tomar decisiones legales, por ejemplo, y luego, pues, hay una serie de actores que son los que impulsan la tecnología, la industria, los organismos de investigación, los organismos públicos que no son de investigación, son los que ponen muchas veces el dinero para que los organismos públicos de investigación o las políticas puedan hacer su trabajo, y también la sociedad. No he hablado, no he dicho nada de la innovación social, pero eso también es algo que, que en Europa cada vez va cobrando más, más importancia, de hecho, desde que decía, el horizonte 20, el tema de la innovación social es algo que quieren, que quieren impulsar, ¿vale? Bueno, ya que estáis todos nerviosos ahí, bueno, pues alimentación y bienestar. La primera no ha sido una sorpresa, era la de envejecimiento, el tema de, una de las, son tendencias todo, es, pues el envejecimiento saludable, ¿no? Lo que comentaba, de cada vez más añadir calidad de vida a los años que tenemos, o sea, que vamos a morir a los 80, pero podamos ir a hacer footing hasta los 80, ahora moriremos a los 100, pero vamos a intentar hacer footing hasta los 95, o así. Desarrollo físico y mental, y emocional, no solo físico y mental, sino emocional también, de los niños, pero también de los adolescentes en general, ¿no? Ya la alimentación ya no solo se, muchas veces, no, la alimentación para la salud, pensada en, en, en las enfermedades, o en problemas de salud, colesterol, tal, pero también en, en el rendimiento mental, en el rendimiento emocional, alimentos que, que hagan que te sientas bien, ¿no? Que liberen, yo que sé, endomorfinas, ¿no? Por supuesto también, el tema de la función inmunológica, ¿no? Hacernos inmunes, hacernos más fuertes, más resistentes, ¿cómo es el, este, el, el actimel, es un cacharrito así, pero bueno, con el futuro a lo mejor, pues hay alimentos más, más interesantes, ahí luego me podéis decir, vuestras ideas pueden estar dentro de estas cosas, obviamente, bueno, tienen que estar dentro de estas cosas. La prevención y control de, de enfermedades crónicas, para diferenciar lo anterior, por ejemplo, os he puesto, esto, este ejemplo es una noticia, haciendo vigilancia tecnológica, una que identificamos, que es un tatuaje que te controla el nivel de glucosa, ¿no? O sea, que ya con algo de diseño tal, o bueno, supongo que en este caso no estará hecho con diseño, pero, pero que bueno, que, que ya puedas tener tu propio control, pues, o las, a nivel de deporte, por ejemplo, las camisetas estas que te miden, eh, la temperatura, el pulso, pues bueno, pues, ¿por qué no enfocarlo también a alimentos, a alimentación, a nuestra salud? La prevención y control de la obesidad, eso es algo que ya está, ya es un problema, pero eso se sigue trabajando, y tiene un montón de trabajo por delante. La interacción alimento-medicamento, que hay de, de, de a lo mejor, de juntar la farmacia con la alimentación, y que te tomes un caldito de la abuela, que, que te, que te, que te baje la fiebre, ¿no? Pues bueno, y luego aquí abajo, no las voy a leer, porque he puesto ya tecnologías más concretas, pues, pues temas que, que veréis que, pues, que además, tienen, ya la, la tecnología no tiene que ver con sectores, ¿sabes? cuando hablamos de, de screening masivo, de tecnologías ómicas, estamos hablando también de, de salud, de, de TICS, etcétera, ¿no? Alimentos tradicionales más saludables, otra tendencia que además es importante, reducir cantidad de grasa, sal, azúcar, sin que haya una percepción, sin que haya una, sin que se afecte la percepción del consumidor, o sea, mucho, un caso ayer, por ejemplo, está con una empresa que trabaja en tema de alimentos paracelíacos, que tengan la misma percepción, por parte, o sea, la misma percepción sensorial que un alimento con gluten, ¿no? Pues bueno, nuevas fuentes de compuestos de valor añadido, sí, sabemos que la vitamina C, el limón, los cítricos tienen mucho, ¿no? Pero cada vez hay nuevas, en un mundo global, hay nuevas fuentes, nuevas especies que nos pueden producir, compuestos de valor añadido, de una manera diferente, y luego obviamente, esos compuestos de valor añadido, o los compuestos bioactivos, la incorporación en los alimentos, y el saber que realmente es absorbido y es utilizado bien por nuestro cuerpo, que eso pues tiene tela marinera, porque juega el compuesto, juega la matriz, juega el cómo se absorbe, ¿no? Pues bueno, hay un montón de tecnologías o de tendencias por desarrollarnos en estos campos. Bueno, esto ya me ha pasado. Alimentación y salud. ¿Alguna idea por ahí? Pues imagínate que tú dices ahora, pues mira, Julio, a mí se me ha ocurrido, cuando estamos aquí, que podía haber un, no sé, una leche, ¿sabes? o una bebida que te aportara ya todas las vitaminas, o que te aportara energía durante cinco horas para que en el trabajo mi rendimiento mental fuera mayor, no sé, ¿posible? Puede ser, ¿sabes? Un super café, un mega café. A ver, dime. Bueno, la mayoría de los alimentos medicina, como el laquimero, el densidad, en el del caipú, para el laquimero, y todo esto, están en productos lácteos. Sin embargo, a la vez, cada vez hay más gente intolerante o con problemas con la lactose y las proteínas lácteas. Entonces, buscar otro medio para esos efectos beneficiosos de los alimentos que no estén en la... en productos lácteos nuevas matrices alimentarias, ¿vale? para... No quiero entrar en una discusión, solo quiero que me deis ideas, porque si no, no voy a acabar. ¿Hace tiempo escuché, ¿verdad? Que el médico sabe que la vitamina J quita la... de la resaca. ¿Vitamina de dos? ¿De dos? ¿De dos? ¿De dos? Sí. Y si podemos hacer la milana de la vitamina J y le metemos algunas, algunas cantidades de vitamina B12 para que cuando va a 20 se revista y no tenga el peor. Pero no te enracha, pero le dan la resaca. Vamos a... Desayuno anti-resaca, vamos a llamarlo, ¿vale? No, no puede venir la propia bebida, de la propia resaca. Bueno, desayuno o bebida o lo que sea. A ver, ¿había otra por ahí? No, yo más bien de cara a una campaña de marketing, hay un cacharrito que ya todos conocéis que se utiliza mucho para ahorrar tiempo en la cocina. Y lo publicita justamente por eso, porque se ahorra el tiempo a la hora de cocinar en casa y no porque cocinas productos hechos en casa. Entonces, yo diría más un café a comer la termomix, el café coma productos sanos o hechos en tu casa y no congelados. También un poco también el proyecto es ahorrar tiempo y no comer santo. Vamos a hablar de... Pero lo que estás pensando es en el cacharrito, una termomix saludable o algo así. No, no, marketing no se ahorra tiempo que se utiliza mucho ahora que es el slow food. ¿Alguna otra más? Pues nada, a ver. Yo creo que la tendencia en el tema de alimentación pasa por volver a pesado. No, 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 las antiguas las antiguas tradiciones de las psicologías donde sin tener una base científica detrás de cualquier medicamento que se pueda tomar. Yo creo que el tema de la alimentación no podría llegar a un salto en este sentido. O se va a volver o se intentará poner en evidencia científica todas las costumbres de todo el slow food que existen. Eso es cierto, lo he llamado productos vuelta al pasado pero sí que hay una combinación. Fíjate, me habéis hecho bien para actualizar la presentación porque el slow food es una tendencia, la vuelta a lo tradicional es una tendencia, a lo mejor es más tendencia no tanto con tecnología sino como es una tendencia más de consumo pero hay una esta que es la de alimentos tradicionales más saludables que lo que pretende hacer es que tú puedas digamos consumir lo que pasa es que claro ahí estamos hablando de industria ¿no? Consumir alimentos que son tradicionales y que a lo mejor no se consumen tanto porque son más pesados o más hacerlos más ligeros. Bueno, paso al siguiente bloque bueno, ahí hay una más. Cada vez que tenemos más abuelos y en el momento como abuelos tenemos que saber para las comidas buenas pues casi que en un asilo podría plantearse de montar un restaurante. Vale. José Ramón. Sí, sí. Ahí hay algo de nuevo de compuesto que no hay que probablemente estaba en algún manual se distribuye su cuerpo del sistema que estuvo apoyando todos los órganos que intervienen en el sistema de infraestructura de manera que luego con algún tipo de escáner externo se pudiera captar una imagen de dónde eso es el nanocartíbulo o el nanocartíbulo se remula para detectar deficiencia en el sistema de la vida. ¿Qué has dicho? ¿Qué ha sido casual? 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 Yo esto luego voy a mi jefe y se lo vendo ¿eh? No, no, no. Bueno alimentos más seguros y de mayor calidad ¿no? Pues bueno predecir el comportamiento de de posibles riesgos biológicos y luego abajo he puesto riesgos químicos cada vez hay más hay más riesgos emergentes están los de siempre que vuelven a salir como fue el caso de los pepinos hace creo ya fue de dos años el tiempo pasa muy rápido el año el verano pasado hace dos años pero cada vez hay más en un mundo en el que producimos de manera diferente de una manera que van saliendo nuevas cosas también surgen nuevos riesgos entonces la predicción y el saber qué riesgos pueden salir ¿no? Controlar los que salen y predecir los que pueden salir ¿no? El tema de las alergias cada vez hay más alergias es algo que es escalofriante y hoy en día no se puede hacer nada contra o sea se puede detectar tú puedes detectar que este alimento tiene frutos secos pero la alergia es la alergia y ahí hay un montón de trabajo por hacer a nivel de medicina pues bueno todo bueno pues alimentos más seguros y de mayor calidad ¿no? eso era a lo mejor en materias primas y uno no sé si sale por ahí pero el tema de fraudes la carne de caballo en las hamburguesas y la carne de caballo es buenísima lo que no puede hacer es un fraude sin avisar pues también el tema creo que sale luego más adelante pero bueno y luego durante los procesos de fabricación una cosa es el riesgo los riesgos que puedan salir otra cosa es detectarlos de una manera rápida y ágil en el proceso de fabricación ¿no? nuevas tecnologías y aplicaciones para conservación de alimentos queremos alimentos que duren más queremos exportar al otro lado del mundo necesitamos que los alimentos se conserven mejor y queremos encima queremos alimentos más saludables y menos aditivos o sea que ahí pues tienes que jugar con sí hay muchas en esto hay pues yo que sé pulsos eléctricos altas presiones aquí hay una en el sector alimentario hay muchísimas líneas de investigación por el tema de mejorar los sistemas de conservación y por qué no esto se me ocurre ahora volver a a los antiguos el ahumado el salado la conserva ¿no? mira lo que os había dicho garantizar la autenticidad de los alimentos ya no garantizar la autenticidad sino que a lo mejor en el tema de la trazabilidad que es un tema que se trabaja mucho tener una trazabilidad muy avanzada o sea muy fácil sistemas para que tener trazabilidad de los alimentos sea más fácil y sea más más sencillo un tema muy importante ahora que habéis dicho lo de los restaurantes y la cocina en casa tenemos un montón de cuidado de que el alimento nos llegue perfectamente saludable pero hay un momento que se pierde todo el control que es cuando llega a casa pues sistemas para garantizar o para controlar los riesgos durante el almacenamiento y durante el cocinado de los productos en casa sistemas avanzados de limpieza y desinfección muchos temas de contaminación son por limpieza y desinfección por sistemas más rápidos más fáciles más ágiles para limpiar en la industria y por qué no también en los hogares bueno como siempre aquí os pongo algunas técnicas que tecnologías que no me ocurren y ya está cada vez son más cortas a ver a ver dime etiquetas con microcápsulas de paráfina y de cambio de fase etiquetas con qué vale hay cosas en eso o sea la considero como idea pero se trabaja en eso o sea es una línea detección de lo parecido pero de microorganismos que ha dicho tu compañero detrás que no te veo el nombre Josep y tú tenías otra dime un pequeño aparato que detecte el anisakis en los pescados en el mercado y que lo lleve el ánimo de antes de comprar el pescado para poner armante anisakis porque me está imaginando que algo veo en la peste eso tiene anisakis yo en la línea de la etiqueta una etiqueta o un algo que me indique cuánto tiempo yo he abierto el producto se abren cosas y se quedan en la nevera y luego da miedo el rotulador es lo que pasa que el rotulador se te pierde alguno eso le fastidiaría ese vaso de leche está ahí desde que llegué al piso era del anterior antes comentaba que con China hay muchas cosas en las que podemos competir pero parece que con el tema de la comida poquita gente se le ocurre ir a comprar comida a un chino aunque bueno a un chino me refiero a un chino yo no voy entonces parece que justamente en este sector es donde España tiene mucho que decir en realidad en el mundo nos admira entonces a mí no sé se me ocurre algún tipo de casi academia de restaurante a nivel internacional o formación online o que no de restauración o de producción de alimentos seguro que seguro que existe pero en el mundo potencial en el mundo de David hay un parado que también aparte de si tienen instancias o no podemos apurarse de este porcentaje de casa de caballo voy a poner sí voy a poner un detector esto hay cosas que hoy en día ya con el móvil bueno las QR estos en algunos productos a lo mejor en el sector alimentario todavía no se utiliza mucho pero puedes ver ya la procedencia en los yogures de Danone está los yogures sale ahí un paisano que normalmente es una posa así y sale una vaca detrás y pone y puedes ver de qué granja viene la leche creo que son los de Danone se supone que si lo hacen es porque es verdad una empresa como Danone no va a hacer marketing falso pero bueno al final es trazabilidad ¿sabes? ¿tú vas a comprar el producto por eso? no pero es algo de marketing ¿qué? no, no yo no he dicho que el marketing no es falso digo que pienso que una empresa como Danone no va a hacer o sea no va a mentir sobre el origen de la leche o sea si lo pone por algo será pero por ejemplo Danone siempre dice que no fabrica para otras marcas y es mentira se que fabrica para otras marcas si en una cosa nos mienten ¿por qué en la otra nos vamos a ver? ah bueno eso ¿y en el final cualquier marca? ¿no es porque se ha dado todo lo que sea marketing y de esto que no esté certificado que no se comprobar por el Estado? bueno yo no me voy a meter ahora en la discusión pero bueno es una opinión totalmente válida y seguramente marketing hay de todo en el libro en el TREM estaba leyendo un libro que precisamente hablaba de algunas cosas de estas y te fichaban las manos a la cabeza o sea que coincido contigo pero lo que no se puede decir es si Danone en eso hace o no hace dives Roberto o sea no ya tanto la seguridad sino calidad en aduanas ¿no? vale el jamón de los húngaros en un clásico alguna a ver dos más y ya está que si no Susana y luego José Ramón chip cambio estructural bueno puede haber procesos internos o puede que o sea que no solamente es que algo fuera sino que a lo mejor pues un una célula se destruye o no también puede pasar en el congelado se destruyen las células de agua por ejemplo de los alimentos perdón me he equivocado filtro para para qué me puedo un rayo láser que le tiene las bacterias del agua o un tipo de radiación que me gase las bacterias lo isible alimentado con energía solar y además esto se lo podría vender al departamento de defensa que parece que es que lo que va a la luz para que todo suerte ya vale bueno me habéis dicho aquí un montón no sé si me va a quedar espacio no sé si me vas a tener que ayudar tú ves pensando ya sostenibilidad muy enfocada al tema de producción primaria pues buena nuevos sistemas para producir y obtener ingredientes con un mayor perfil de de vitaminas por ejemplo de aminoácidos de proteínas el tema de mejora genética de plantas y especies y no estoy hablando de de genética sobre plantas sino a lo mejor por ejemplo estos son unos chips que te ayudan a identificar cuál es el rendimiento de diferentes animales y puedes elegir luego cuáles son los mejores para hacer de una manera natural la mejora flexibilidad en la cadena de producción intentar evitar transporte con a lo mejor produciendo de manera más flexible o cada uno especializándose en una parte del proceso o que a lo mejor pues eso por ejemplo se utiliza mucho en tema de envasado yo fabrico aquí pero envaso allí pues imagínate que eso obtuviera dividir ese proceso en más partes incluso una persona esta no vale idea que esta me la dijo esto no lo había hecho nunca que conste que es al modo experimental pero una persona hablando de esto me decía de incluso que se daría bien tener trailers donde se pudiera fabricar el alimento durante el transporte o sea que que a lo mejor imagínate en algunas fases de transporte como en algunos productos como que requieren de una fermentación o de un reposo pues hacer ese reposo o esa transformación durante el viaje no hacerlo y luego desplazarlo ahorra espacio y tiempo distribución y logística avanzada os recomiendo que veáis el grupo metro que es un grupo alemán de supermercados tiene el supermercado El Futuro y tiene ahí pues supermercado pues que tiene muchas cosas interesantes que están no solo del sector alimentario sino de muchos sectores es un vídeo así de cinco minutitos que está bastante chulo pues bueno ahí el tema de las TIC de las etiquetas RFID pues tiene un montón de potencial también la reducción del desperdicio alimentario esto es una tendencia a nivel global el tema del food waste en el sector alimentario preocupa y un montón ¿no? cuánta cantidad de comida se tira a la basura y se tira en la fase de producción de materia prima en la fase de fabricación en la fase de distribución lo más escándalo lo más que llama la atención es con la caducina ¿no? y en casa cuánta comida tiramos en casa cada uno que hemos comprado y que está ahí que luego la tiramos el envase envase biodegradable envase renovable envase reciclable nuevos sistemas de envasado que sean más limpios bueno el caso más bueno el tema de envase por ejemplo las bolsas de plástico lo habéis experimentado todos ¿no? pero bueno en los alimentos pues también cada vez es más interesante buscar nuevos envases incluso nuevos envases que provengan ya cerrando el círculo de los foodways de la producción ¿no? imagínate eficiencia energética y consumo de agua bueno ahí hay para 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 ahí hay multitud de de cosas que se puedan que se pueden hacer que se puede hacer hacer ¿no? Gracias.